No te molestes conmigo Si te digo lo que estoy sintiendo Es tan grande el sentimiento Ya no puedo seguirlo escondiéndolo Son muchas noches de angustia Dibujando tu cuerpo en el aire Y entre sueños te veo conmigo La verdad muero por abrazarte No tengas miedo Que yo siempre estaré contigo Para protegerte Para hacerte fuerte Deja que mis manos Comenzan a tu piel callada Y me digas te amo Y besar tus labios Es tan necesario que me escuchen Porque estoy De ti enamorado Música Cómo lograr que me mires Con tus ojos que son mi esperanza Cómo hacer que tus labios me llamen Y me digas un día que me amas Son muchas noches de angustia Dibujando tu cuerpo en el aire Y entre sueños te veo conmigo Y entre sueños te veo conmigo La verdad muero por abrazarte Y entre sueños te veo conmigo Y entre sueños te veo conmigo Y entre sueños te veo conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.